¡Ven! ¡Hola! ¿Tú qué haces aquí, Golfo? ¡Chácala! ¡Que ya se metió para allá! ¡Chico! ¡Ahí en la ventana! ¿Ela? Sí, sí, ya. Que es que está maullando y la chico que está ahí en la cocina. Bueno, chico, ¿por qué no sale aquí? ¡Chiqui! Ahora para allá también. Sí, sí, sí. Como le provoca. Ya, está bien, Jorge. Eres guapa. ¡Qué bonita! ¡No! Es el pienso en lo que acabo de comer. Mira qué barriga tiene. Mira lo que he quedado. Es una pena que estas criaturas abandonar a más de un coche. Es un mofato. 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 Es un mofato.